Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal, espero se encuentren bien. Estoy en un área nueva de mi casa porque está lloviendo aquí en Augusta, Georgia y no tengo casi luz en la casa, así que voy a comenzar con el video de los productos gratis por correo. Esto es lo que he recibido en estas dos semanas, porque creo que han pasado ya dos semanas. Y pues les voy a comenzar mostrando las revistas, y por ejemplo, aquí tengo Times, tengo Living de Martha Stewart, y en Martha Stewart me llegó cupones con la revista, eso es lo más que me gusta de esas revistas, es que me llegan cupones, y por ejemplo, casi siempre tienen adentro lo de Glade, de la temporada, de las velitas, miren como ven, así que es bueno que la pidan para que les lleguen los cuponcitos. También tengo The Well, tengo US Weekly, y tengo Allure, y en Allure me llegó con un sample aquí de Olé Regeneres Luminous Morsturizer, y tres dólares de descuento aquí en el cupón. Ok, ahora del club de Enfamil, cuando te apuntas en el club, te llegan cupones o cositas así, y en este caso me enviaron 10 dólares, 10 dólares, o sea, 10 dólares para el Spectra Prinatal, Prineiro, aquí ven, y de Mark 10 XL y Vapor, es como un cigarrillo electrónico, me enviaron un cupón aquí para tener el cartridge o inicial por solo un dólar. Ok, ahora de Inteligencia Coffee, tengo este té orgánico, se llama Kilogram Tea Organic Breakfast Blend, Ok, también este, algo por aquí para los niños, que se llama Renew Life Kids, esa es la marca, y se llama Digestive Immune Support, que es para el soporte de los niños, su estomaguito y todo, entonces me enviaron 5 dólares de descuento para los productos, y aquí los samples de el Digest Smart y Ultimate Flora. Ok, otra cosita que tengo por aquí es de Marlboro. En Marlboro hay un juego que se llama Chase the Night, y aquí ven la tarjetita, todavía está corriendo, y es como ganar al instante, y cuando le di click a, por ejemplo, una foto que me gustó, me apliqué, me enviaron esto, ganaste estas libretitas, y estas libretitas se llaman Field Notes Expedition, Expedition, son 3, y son para cuando te vas de camping, o te vas a cazar o algo, y tienes que apuntar algo, y esto es a prueba de agua y todo, así que no se te va a dañar lo que escribas. Ok, de Boss Agent, tengo esto, que me llegó para darle review o dar mi opinión, y por aquí tienen la tarjetita de Boss Agent, cualquier cosa, el link está en la descripción del video, y aquí pueden ver BossAgent.com, ok, y se llama Garnier Fructis Style Freeze Guard, Anti-Freeze Dry Spray, esto es para bajar el freeze del pelo, la estática cuando te levantas, súper, súper, súper bueno. También de Boss Agent tengo la misión aquí de Purell Crystals, la fragancia que me llegó fue Limited Edition Oh So Chic, Oh So Fresh, no sé en cuánto va a estar en el mercado, no sé cuánto tiempo va a estar, ya que es edición limitada, pero es súper rico, ya miraba por la mitad, y también me enviaron los cupones para compartir, y como ven aquí tengo la, esta es la variedad que ellos tienen, ok. Y creo que en CVS están en especial, no sé hasta cuándo van a estar, pero creo que los tienen en especial en CVS, como que escuché eso. De Moms Ambassador o Moms Meet, ya saben que es como un grupo en el cual tú te apuntas, y por ejemplo aplicas para darle promoción a un producto, te llega una caja con mucha, mucha cantidad del producto, y tú haces como una reunión en tu casa, con las madres que tú conozcas, o amistades, y pues este, cuando terminan la misión, pues tienen unos puntos, y con los puntos que yo tengo, pedí esta cadenita, de una mamá elefante, y un niño elefante, bebito aquí, y con esto me enviaron, dos cupones, uno, son para las dos cosas, uno 50 de descuento, y el otro es para una caja del Born Sweet Sink gratis, es como Stevia Sweetener, algo así, y ya saben de los productos que uno aplica, y te dan el cupón, y tú lo compras gratis o a descuento, en Jump Send pedí este Tea Tree Oil, y esto fue gratis, y es de la marca Brooklyn Botany, y de Amazon Review Trader, pedí este Universal Multi-Use Smartphone Holder, un holder para el teléfono, para el carro, y esto pagué 5.95, creo, 5 dólares, no estoy segura, pero lo necesitaba para el carro de mi esposo, así que ya lo tengo, ¿ok? y eso es todo por el video de los productos gratis por correo, no me voy sin antes decirles que el giveaway, este, no he podido escoger una ganadora o ganador, porque, tiré el sorteo en el random y todo, y la persona que salió agraciada, primeramente no contestó, pasaron 48 horas, y puse para otro pick-up de una ganadora, y salió la segunda, y todavía estoy esperando que me conteste, si no contesta, tengo que escoger una tercera, porque soy así, y porque quiero dar el giveaway, no es necesario que yo siga escogiendo, escogiendo, pero, hasta que alguien conteste, voy a seguir, porque quiero, en realidad, dar eso a una persona, ¿verdad? agraciada, así que, no hay este ganador oficial todavía, en el video del giveaway, si hay una persona, en el description box, este, el nombre de la persona, y le escribí, y le mandé mensaje, estoy esperando que conteste, y si no, pues, van a ver el cambio, y en mi página de fans de Facebook, por favor, vayan allá, para que estén al tanto, de quien gana, ¿ok? yo estoy enviando mensaje, por el, el, personal message, de YouTube, en el comentario del video, escribo que ganaste, y en la description box, y en mi página de fans, de Naili22, en Facebook, pongo el, la foto, con, con el nombre tuyo, así que, si no me contesta, la persona, que ganó por segunda vez, ya saben, voy a escoger otra, ¿ok? Así que, espero, tengan un bonito día, y se las hace a la próxima, bye!